¿Qué tal amigos de Dx13.com? Les saluda Nicole Gress junto con Pedro Alemán. Nos encontramos a las afueras del Estadio Azteca, ya que el América recibe a los rayos del Necaxa. Esta tarde les llevaremos cómo se vive el partido desde el Coloso de Santa Úrsula, con las reacciones de la afición, los goles y todo el color que se vivirá en este partido de la Liga BBVMX. Sábado 11 de febrero, en la Ciudad de México, el Club América recibía a los rayos del Necaxa y la afición hidrocálida por supuesto que tenía que hacerse presente en el Coloso de Santa Úrsula. Complicado, complicado, ya que el equipo no está funcionando bien, ya no tenemos un sistema de juego y pues vaya, yo creo que estamos, yo creo que todos los aficionados del Necaxa culpando mucho a la cuestión de la directiva. Pues va a estar muy bueno, la convocatoria que hay ahorita en el estadio, ahí va partiendo de lo que estamos hablando, va a estar muy bueno el juego, esperemos que el América gane hoy un 3-1, me gusta para 3-1. Comenzaban las acciones desde la cancha y ambos equipos buscaban hacerse de la posesión del balón. Mientras tanto, en la tribuna, la afición poco a poco comenzaba a tomar su lugar. La disputa por el esférico estaba más fuerte que nunca y desde el banquillo hidrocálido, André Lilini le pedía más intensidad a sus dirigidos. La afición americanista se hacía pesar en el coloso y desde la cancha, los azulcremas no querían regalar ni un tiro de esquina. La afición disfrutaba del encuentro y mantenía la mirada fija en el terreno de juego, hasta que en el minuto 20, Diego Valdés hizo estallar a la afición. El Club América estaba enamorando a sus aficionados y el amor también se hacía presente en el mediocampo con una propuesta de matrimonio. El segundo tiempo nos recibió de la mejor manera y en el minuto 50, Henry Martín hizo retumbar al estadio. La hinchada americanista se prendió todavía más. Cantaban, gritaban y apoyaban con todo el corazón, sin importar si estaban en los lugares de abajo o hasta lo más alto del estadio. El Club América volvió a ganar en el Estadio Azteca. Se impuso 2 a 1 ante Necaxa y le regaló a su afición un motivo más para enamorarse de esta institución. Con información de Nicole Gress y Pedro Alemán desde el Estadio Azteca para Deport 13, la voz de tu pasión.